Ahora, lo que vamos a hacer es prepararnos para una guía, una técnica de purificación que consiste en purificar un poco nuestro ego. En yoga decimos, siempre es bueno trabajar el ego, mientras el coral se va mudando para la siguiente actividad. Y, ¿de qué manera vamos a trabajar el ego hoy? Lo vamos a quemar, ¿sí? Lo vamos a quemar. La técnica original es con velas, ¿sí? Y decimos, vamos a repartir una vela a cada uno, pero Alejandro Silva no, porque íbamos a incendiar el... Así que pensamos sustituirlo por otro elemento, que es de nuestra era, y que para los yoguis también representa el fuego, que todo lo que es, por ejemplo, electrónico, ¿sí? También representa el fuego. ¿Tienen algo electrónico de casualidad o no? Sí, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar el celular. La técnica se hace con celular. La idea es que tienen que usar el celular. El que no quiere el celular acá, ustedes saben, es un elemento indispensable. ¿Por qué no lo traen? Si el celular hoy es una extensión de nuestro cuerpo, ¿qué es lo que pasaría si lo pierden? Entonces, la idea es que su mano derecha la pongan en la zona del... Si me voy a poner la revés, así que no lo confundo. Mi mano derecha, la idea es que la pongan hacia adelante a la altura del hombro con su celular, ¿sí? Y la mano izquierda, que la dejen en la zona del pecho, que hagan luz con su celular, que va a ser nuestro fuego, ¿sí? Y la idea es que vayamos de abogito apagando todas las luces, todas las luces. Y con la mano vamos a empezar a hacer un círculo, adelante. Vamos a hacer un círculo todo el tiempo. Y van apagando todas las luces de la sala. Dejamos nuestro celular. Cerramos un poquito los ojos. Nos imaginamos este escenario. Y volvemos a abrirlos. Pero no dijimos que tiene que poner el sonido. Los que tienen la función de linterna, nos vienen perfectos. Entonces, hacemos movimientos con el celular. De ahora en adelante, lo que van a hacer es enfocarse en que sus hombros estén flojos. Y todo el tiempo moviendo el celular. Si no tienen un celular, lo hacen igual con su mano. La mano izquierda en la zona del corazón. Y la mano derecha haciendo círculos. La técnica empieza cuando empieza a molestar el hombro. ¿Molesta el hombro? Empezó la técnica y continúo. Sigo, sigo, sigo. Continúo, continúo. Si notan que la pantalla deja de emitir luz, la mueven a ver sin ver, no se les puede apagar el fuego. Un poco más. Continúo. Ahora sonríe. Cada segundo que pasa, pulimos más nuestro ego. Imagínense que están puliendo delante. Más. Muevo el brazo. Un poquito más. Unos segundos más. No pueden hablar, solo pueden sonreír. Solo pueden sonreír. Un poco más. Unos segundos más. Piensen que si ahora alguno baja el brazo, tenemos que empezar todo de vuelta. Así que no nos hagan eso, porque tenemos que empezar toda la práctica otra vez. Unos segundos más. Piensen que cada instante que pasa, se vuelven mejor persona. Más humildes. ¿Quieren ser más humildes? Muy bien, entonces no detengo. Un poquito más. Unos segundos más. Sonrío. Sonrío. No vayan a aflojar, porque hay que empezar de nuevo. Últimos segundos. Esto lo hacen las abuelitas de 300 años. Ustedes nos pueden bajar los brazos. Un poquito más. Ya lo tenemos. Últimos segundos. Y aflo. Muy bien. Muy bien. Apagamos un momento. Dejamos en algún lugar esa herramienta indispensable para nuestra vida. Cerramos los ojos. Sentimos los dos brazos. Generamos un estado de contento, de alegría. Percibimos las sensaciones. Percibimos. Mantenemos un momento la luz apagada, un poquito más. Percibimos internamente las sensaciones. No, reviso el Facebook ahora. Piensen que el celular es una herramienta para nuestra vida y no nosotros una herramienta para el celular. Ahora lleven la conciencia a todo lo que están percibiendo a su alrededor. Nos enfocamos en meditar en nuestro entorno, sosteniendo la noción del yo, como observadores, pero no con los ojos, sino que sintiendo de presencia todo lo que está pasando a nuestro alrededor, como espectador, sin querer modificar nada, sonreídos, generamos un estado de contento, nos unimos todos en esta meditación. Percibimos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pero escuchando. Si hay voces, escucho las voces. Si hay ruidos, escucho los ruidos. No me identifico con nada. Solamente percibimos. Solamente percibimos. Solamente percibimos. Sonríe y estoy presente. Es la meditación más sencilla. Más fácil. Me mantengo con los ojos cerrados. Todo lo que puedo. Generamos pensamientos positivos, de bendición, de desear el bien para todos nosotros y todos los demás. Gracias. 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 La humanización humana es. Bueno, hoy nos contaba Kamal que los mantras son fórmulas de sonido que ayudan a nuestra mente a encauzar. Y por eso cantamos, para que nuestra mente tenga algo elevado que pensar y se vayan los pensamientos negativos, se vayan la tristeza. Particularmente dentro de nuestra escuela hemos propuesto que el cántico de mantras sea un pilar. Desde ya hace 10 años ha ocurrido la escuela y creo que 9, cuando ya descubrí los mantras, no paré de cantar nunca más. Así que espero que lo disfruten tanto como nosotros. Vamos a probar a ver si todo va a funcionar. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias.